Un cariño para toda mi callada maravillosa de Cuenca, los ecuatorianos, la gente de diferentes países de la región. ¡Venganse, compadre! Quisiera que en mi vida regresara hacia tu asado, tener pequeños venos y volveré a conocer. ¡A lo seguro! Yo nunca lo he dudado, de que vivía en el fuego, fuera de mi piel. Pero no venía yo, como no se me ha faltado, oca la flor y sabor, aunque no salga el aire blanco. ¡Volverá a conocerlo, tiempo de ser lo bravo, tiempo de ser lo bravo, tiempo de ser lo bravo, hasta la muerte de la belleza. ¡Y la canada linda de Santa Isabel! ¡A verlo, cariño! ¡Bueno, bueno, recordadlo a una ropa! ¡A verlo, cariño! ¡Voy a mami! ¡Volver a nacer y conocerles de nuevo! ¡Te lo juro, mami! ¡Te lo juro, mi amigo! ¡Rico! ¡Que muta mí me tiraran, en la rita, en la rita, en la rita, por el lugar, y todas las mujeres, poder una escoger. ¡Nunca no lo darían, o titirirarían, para hacerte mil dorias, mi amante y mi mujer! Yo no lo voy a ir, yo no lo voy a ir, yo no lo voy a ir Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Yo no lo voy a ir, yo no lo voy a ir, yo no lo voy a ir Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Yo no lo voy a ir, yo no lo voy a ir, yo no lo voy a ir Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Yo no lo voy a ir, yo no lo voy a ir, yo no lo voy a ir Yo no lo voy a ir, 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 yo no lo voy a ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!